Ha hecho Rocío Oliva para la revista Gente, en la tapa, nada más y nada menos, ha salido a contar pormenores de su separación y de su relación con Diego Armando Maradona, la ex de Diego con botines de punta, como dice allí nuestro Graf. La primera frase es ya bastante polémica, porque dice que en el entorno de Diego son todos unos pirañas. Esto es lo primero que dice Rocío Oliva sembrando la polémica. También dice que yo a él le demostré mi amor y lo que sentía. Si hubiera querido otra cosa, me podría haber embarazado, tener un hijo de él. Sin embargo, no lo hice, es lo que dice Rocío Oliva mientras vemos parte de la producción de la revista. Después del compromiso, cuando volvimos a Dubái y mi familia se fue, nos quedamos con los amigos de Diego. Pasaba el tiempo y seguían ahí los amigos de Diego. Y él, cuando está solo, es una persona. Y cuando está con determinada gente, es muy influenciable. Es lo que dice allí Rocío Oliva. Por último, a otras personas Diego les decía yo no tengo más hijos. A mí me decía que quería estar conmigo hasta el último suspiro y dejarme un hijo.